Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un video mas de este canal la vida del campo de que les hablaremos ahora, bueno les vamos a hablar de un fertilizante humus este fertilizante es muy solicitado en las huertas de plátano y en muchos otros cultivos mas porque? porque ha resultado ser muy efectivo y surtir un buen efecto de que este hecho este fertilizante humus? de lombrices hoy voy a enseñarles como se hace, verdad? miren amigos vamos a buscar un traste como este o mas grande dependiendo la cantidad que ustedes quieran hacer esta es una anfora de 20 litros pero pudiera haber sido una de 60 litros un tambo de 200 litros lo partimos y nos queda igual dependiendo la cantidad que ustedes quieran hacer aca la idea es que sea un contenedor asi y que tenga en donde se vacie asi como este de hecho cuando hacen mucho los que se dedican a esto lo hacen en piletas de concreto grande bueno como se hace? siguiente manera aquí viene a esta parte porque tiene pedacitos de basura es tierra con basura con basura de la misma hoja de plátano le ponemos tres cuartas partes del traste o de este contenedor entonces lo vamos a poner o antes de llenarlo si es mas grande lo vamos a poner en un lugar en donde este asi en donde tenga caida asi bien ahora ya tiene usted su contenedor asi sea mas grande asi sea el que sea pero que la caida que siempre tenga caida en este caso ahi esta para mientras puede ponerle aqui una malla mosquitera para que no se le vayan a salir por ahi las las lombrices verdad le pone usted una malla mosquitera muy bien ahora bien que vamos a hacer vamos a ingresar nuestras lombrices ahi esta en este caso la tierrita esta seca pero no importa porque ahorita le voy a poner agua ya nos hace falta aqui el riego le ponemos unas lombrices las enterramos no importa el tamaño de las lombrices lo que importa para un contenedor asi de este tamaño seria suficiente con unas 10 lombrices usted puede irlas a conseguir a las orillas de los rios de los drenes en donde haya humedad siempre va a haber lombrices pues lo mete ahi ahora que vamos a hacer vamos a usar una cuarta parte de nuestro contenedor le vamos a picar los restos de vegetales y verduras que a usted le sobran en su cocina en este caso voy a mostrarlo con plátanos pero podría ser plátanos tambien lo picamos a ver vemos que solamente sea en una cuarta parte porque ahorita les digo en el caso de los que tengamos plátano este tallo el que nos desecha en donde nos compran los plátanos suele ser muy bueno verdad este el que nos desecho muy bien yo lo estoy haciendo asi algo rápido para que solamente vamos a usar una cuarta parte aquí ver gracias a esta esquina asi porque porque si le surtimos todo encima que va a pasar quizas por lo acido de lo que le pongamos quizas se lastimen las lombrices o hasta lleguen a morir entonces lo vamos cambiando posteriormente ahi lo tenemos un mes y luego el otro mes ya no le echamos ahi ya le echamos en otro lado y asi lo vamos a ir moviendo de un lado para otro después de tres meses usted puede ir sacando tierra de esta que ya va a estar muy fertilizada con las lombrices y con los desechos orgánicos ya la puede usar para plantar ya sea un arbolito matas de plátano lo que usted desee pero cual es el humus ahorita les digo entonces usted ya tiene sus lombrices ahi rápido se reproduce bueno y ya tiene esto que va a hacer lo va a poner en la sombra posteriormente usted le va a echar agua a humedecer todo verdad lo humedece lo humedece muy bien que va a pasar esto aquí recordemos que aquí le dije que iba a tener una malla y aquí va a poner usted un contenedor a que reciba el liquido que va a ir saliendo de este mire ahí va a salir ahí esta así va a ir saliendo usted va a ir regando esto cada tercer día lo tiene en la sombra verdad y aquí le va a ir goteando así como ahí le va a ir cayendo gotitas de un liquido color marrón ese es el humus si usted no esta convencido del color lo vuelve a echar en todo aquí arriba yo se lo voy a echar aquí para que vuelva a salir y rápido lo vuelve a capear así ahí esta capeando todo eso ese es el humus ese es el producto que usted va a usar en su mata de plátano verdad un fertilizante muy muy efectivo ya si usted comienza con un contenedor pequeño dentro de tres meses ya puede ir abundando su granja de lombrices vamos a decir así y va a ir recibiendo más humus para ir aplicando a su huerta verdad entonces amigos esto es lo que les queríamos compartir esta vez de este fertilizante llamado humus de todas maneras cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema pueden hacernosla saber con mucho gusto en los comentarios y nosotros se lo estaremos respondiendo verdad quiero dejar algo claro nada más esto lo hice así porque aquí no tengo el material suficiente verdad y porque en este caso les estoy mostrando para unas cuantas matas pero si usted ya tiene una huerta grande en tal caso puede utilizar un contenedor más grande pues amigos esto es todo por ahora y los invitamos a que si no están suscritos a este canal puedan hacerlo para seguir viendo más videos hasta pronto vamos a ver